Dentro de las necesidades de todo el pueblo, Buenaparada es uno de los barrios más postergados que hay. Y en este momento están todos acá. Está pegando una vuelta a legales, que es un tema recontraimportante, que es por los terrenos, que están a nombre de Lanusio y la Sirei, o de Berrudo y la Sirei, algo así, no sé de qué firma están. Y tenemos que ver la gente que hace tanto tiempo que tiene viviendas arriba de los terrenos, a ver cómo podemos hacer para que realmente pasen a ser de ellos. Pasen a tener la propiedad. Por lo menos legales se están preocupando y va a ser todo lo posible por solucionarlo. Y después, viendo el temita, vieron ustedes recién del jardín de infantes, que le habían cortado el gas y, bueno, pudimos hacer la obrita de gas ahí, haciendo algo en la plaza con espacios verdes, el mástil y algunas cosas más que le faltaban. Y en este momento está prácticamente todo el equipo de la municipalidad dando vuelta acá, haciendo lo poco que podemos. Realmente hacemos lo que podemos hacer, pero lo que sí queremos es mostrar que tenemos voluntad de hacer y de acompañar. Viendo las necesidades y viendo hasta dónde podemos llegar con nuestros recursos para ir colaborando. Lo que es importante es que la gente de los barrios sepan que Río Colorado es todo, no es solamente el centro, nosotros vamos a acompañar en todos lados. Son muchísimos los problemas, pero prioritariamente nos han hablado del estancamiento de agua en el momento que llueve. Se hacen pequeños lagunamientos, así que se estanca el agua. Así que eso vamos a tratar con los ingenieros, ver para qué lado tienen que tomar. Reclamaban luminarias y reclaman, bueno, muchísimas cosas que hace falta en el barrio, pero como prioridad me preguntaste vos, están hablando de eso.